Bueno, en este día especial, hoy 28 de enero, queremos dedicarle un minuto a nuestra gran práctica, que aunque está lejos es nuestra patria. Bueno, yo quisiera para nuestra patria primero que todo mucha libertad. Digo libertad en el sentido de que todos los cubanos podamos, o sea, que nuestro país sea como un país normal, que todos los cubanos tengamos un ejemplo de acceso a internet, que podamos expresar lo que sentimos como cualquier ser humano del mundo, que haya unión entre los cubanos, que con estas medidas nuevas no exista desigualdad, que se unan los cubanos que estamos afuera, con los que estamos adentro. Al final todos somos cubanos y es lo que deseo para nuestra patria. ¡Ay chico, te has escapado! Dame acá para levantarte uno ahí. Te voy a pasar a levantarme porque estoy fundido. Dame aquí, con chico.